El Maquillaje Profesional 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 Para la base, para aplicar la base. Para lavar, ah, para echarse la base. Primero en la base. Sí, la base. ¿Es para la base antes del polvo? Sí. Eso, muy bien. Primero en la base antes del polvo. Muy bien, eso es importantísimo. Esta nos sirve para el rubor y esta para el highlight. El highlight es un brillantico que yo tengo acá para vernos el pómulo más marcado. Si uno propone lavar, después el polvo es de highlight. Sí, 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 es correcto. Así, así va. Va bien. Entendiendo muy bien. Ay, yo soy, yo soy. Esta también nos puede servir. Esta la llaman lengua de gato. Ah, sí, ve. Polvo. No, la base es polvo. Highlight es, pero lengua de gato. Vamos de orden. Bueno, esta nos sirve para también aplicar la base. Hay mucha gente que la usa como para la base. ¿Cuál sigue? ¿La pata de nochero o cuál? Esta nos sirve para difuminar los ojos cuando nos estamos maquillando, para aplicar sombra. Esta, esta para la parte de la ceja, abajito de la ceja para iluminar con blanco. ¿Abajito de la ceja? ¿Vos se apoya en río negro más o menos? No, él es así, él es así. ¿Qué nos contamos? Abajito de nuestras cejas. Del rostro. Ah, bueno. ¿Cuál más? Esta para peinarnos las cejas. Esta que es así, como triangular, es con la que nos maquillamos las cejas. Hacer, Emma, un, digamos, un kit profesional, ¿cuánto puede valer ese kit? Este kit, original, original, por ahí, ¿qué? ¿500? Casi los 200. Ah, 200. Ah, súper bien. ¿Qué se debe tener en cuenta para maquillar un ojo, por ejemplo? Que no es lo mismo que una mujer. O como tú, ¿qué piensas? En un hombre uno lo limpia, le hace la limpieza todo, le aplica un poquito de base, le peina las cejas, no le aplica nada a las cejas. Ya puedes poner el micrófono. Gracias. Base y le aplica polvo y ya. Sí, facilito. Y quizás no se le puede maquillar un poco las cejas, si las tiene muy claras. Si las tiene muy claritas, con un cafecito clarito. Clarito. Ahora, digamos que ha evolucionado mucho y está evolucionando mucho la ciencia y ahora el maquillaje, los tonos han, mejor dicho, salido bastante. ¿Qué nos puede contar acerca de eso, de la evolución que tiene el maquillaje? Por ejemplo, la tendencia que está ahora es el verde gremi. ¿El qué? Verde gremi. Es un verde como militar. Ese verde que se está usando mucho. ¿Para ojos? Sí. Se está usando mucho. Y en la ropa también se está usando mucho, pero ya ahora como que últimamente se está viendo el tropical, como colorido, como piña, todo eso. Dale. 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 Siguiente. ¿Qué a la hora de ustedes como maquilladoras profesionales? ¿Saben qué tono de sombras le sale a una mujer? Eso es muy importante. Por ejemplo, que usted se coloque una luz amarilla, no se tiene que aplicar una sombra amarilla. Eso, por ejemplo, usted en los accesorios. Por ejemplo, yo tengo un amarillo como con naranjaito que me maquillé, me enfoqué a los accesorios, al collar. Así no tiene que ser, por ejemplo, si me puse una blusa amarilla, no tiene que maquillarse los ojos amarillos. Y dependiendo el clima o dependiendo la hora de la fiesta, también depende del maquillaje. Sí. Y en los labios también. Por ejemplo, si tú vas para una fiesta de noche, te maquillas los ojos negros, los labios tienen que ser claritos. Y si los ojos están claritos, los labios encendidos para que enfoque. ¿Se maquilla igual, pues espero que me entiendan, a una gordita que a una flaquita, a una alta que a una bajita? ¿Se maquilla igual? Sí. Digamos que si van para una fiesta, digamos por la morfología de la cara, digamos que es una cara más alargada, es una cara más redondita. ¿Se maquillan igual? Digo, ¿se maquillan igual por las sombras, pómulos y demás? Hay muchas mujeres que dicen, ay, quiero como que la papada, como que me merme la papada antes. Entonces le hacemos contornos o quieren como perfilas en la nariz, le hacemos contornos en la nariz, en el pómulo y acá le mermamos la papada. La papada contorno no, con pulidora, porque contorno no le queda bien torneada.